Bonita, bonita, eh Bonita la vida, eh Caminando y aprendiendo mis errores Voy sanando poco a poco mis dolores Esa mala vibra échala pa' afuera Hay tiempo pa' que te ríe, pa' que llore Porque hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Viven los mañanas Hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Por la mente sana Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Vívela, disfrútala, eh Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Uno, dos, tres ¡Bomba! Oye, vive la vida Cristo te ama Síguelo, síguelo Tira un paso y síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Bonita la vida, eh